¡Largaron el Handicap Druid! Sale muy juntos, trata de hacer la delantera el 1, Selenium. Pequeña ventaja sobre el 4, Radiance Causeway. Más abierta se viene desempeñando el 5, Tiempo está in. Por dentro viene accionando el 3, Oregon. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1, Selenium. Va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 4, Radiance Causeway. A un cuerpo por dentro viene accionando el 3, Oregon. Más atrás lo viene haciendo el 5, Tiempo está in. Gana terreno el 6, Cubic Parole. Cerrando la marcha el 2, Mojito in. Pasan por la señal de los 2.000 metros, sin variantes. Con el del Doña Pancha, el número 1, Selenium. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Radiance Causeway. A cuerpo y medio se viene desempeñando el 3, Oregon. La cuarta ubicación para el 5, Tiempo está in. Por dentro se viene desempeñando el 6, Tiempo está in. Sigue cerrando la marcha el 2, Mojito in. Pasan por la señal de los 1.500 metros. Con el 1, Selenium en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 4, Radiance Causeway. Abierto se viene arrimando el 3, Oregon. Por dentro viene avanzando el 5, Tiempo está in. Más abierto lo viene haciendo el 6, Cubic Parole. Cerrando la marcha el 2, Mojito in. Dejan atrás la señal de los 1.300 metros. Con el número 1, Selenium, acción al frente. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Oregon. Por dentro se viene desempeñando la tercera posición. El 4, Radiance Causeway. Abierto gana colocaciones el 6, Cubic Parole. Por dentro se viene desempeñando el 5, Tiempo está in. Sigue cerrando la marcha el 2, Mojito in. Frente a la señal de los 800 metros. Abierto pasa a comandar la prueba el número 3, Oregon. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Selenium. A varios cuerpos se viene desempeñando el 4, Radiance Causeway. Abierto gana terreno el 6, Cubic Parole. Los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 3, Oregon. Intenta la disparada, estira varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Selenium. Por dentro carga el 6, Cubic Parole. Desde el fondo lo viene haciendo el 2, Mojito in. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. El 3, Oregon corre firme en la vanguardia. Acciona con varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Cubic Parole. 50 metros finales conducidos por Francisco Leandro Fernández González. Sin por el 3, Oregon. Con apreciables ventajas sobre el 6, Cubic Parole. Abierto el 2, Mojito in. Y cruzaron el disco.